El multigalardonado artista hispano Marco Antonio Solís, que este 2021 celebra 45 años de carrera arrancando el año con grandes sorpresas como lo es el lanzamiento de su sencillo Se Veía Venir. El sencillo se espera sea considerado una de las obras más importantes de la carrera de El Buki. El legendario mexicano Marco Antonio Solís ha logrado llevar su romanticismo a decenas de países y millones de corazones. Aquí está tu adiós, envuelto con llanto. Si es para tu bien o para tu mal, te lo merecía. Postproducción Roberto Valentín, Buena Ochoa. Yo soy Félix Castillo, Televisa Californias 3 Grupero, más de 23 años contigo.